La inversión en el municipio de Puerto Huilce supera los 50 mil millones de pesos para la recuperación de los campos de palma afectados por la pudrición del cogollo durante el año 2013, así lo manifestó el alcalde de dicha municipalidad Germán Durán, tras reunión sostenida con miembros del gobierno nacional. Y pudimos ver la inversión que vamos a hacer, se van a gestionar más de 200 mil millones a lo largo de estos cuatro años, que se dividieron en cuatro fases importantísimas, en el primer año, en el año 2013, se van a invertir aproximadamente 55 mil millones para la erradicación, dejar descansar la tierra o esperar que el hongo o la sanitaria, la dexta sanitaria que está pasando en nuestro municipio pase, y sembrar nuevamente con híbrida. El mandatario aprovechó para responder ante los cuestionamientos hechos por cierta población que pidió la revocatoria de su mandato en el desacuerdo con la labor ejecutada hasta el momento. La comunidad, un grupo de personas de Puerto Huilce estaban con esta iniciativa, pudieron manifestar, tuvieron la oportunidad de mostrarse, llamaron a los medios de comunicación, no fueron, por ponerle muchas personas, 150 personas que estaban en este proceso, todo el mundo tiene derecho a reclamar y exigir sus derechos, por supuesto. De fondo y las investigaciones, todo apunta a la oposición, simplemente a la oposición, a los grupos políticos que no llegaron a la alcaldía municipal. El tema de la pudrición afecta a grandes, medianos y pequeños productores de palma, sin embargo, quienes actualmente más se ven afectados son los pequeños productores, pues la falta de recursos les imposibilita a la hora de actuar.